Titi, ¿para dónde vamos? ¡A la escuela! Vamos a la escuela. Y mami quiere entrar. El alberto está en tu casa. El alberto no está. Ajá, ellos ya vinieron a la escuela. Todo lo que dice mami. Papi, ¿para qué puede ser eso? Dale. Viste, vamos a la escuela. Vamos, allá la mira. ¿Para dónde llevan a los niños? Los llevan para un lado. Allí es, otras aulas. Para grabarte. ¿Estás amarrando la mochila? ¿En dónde estamos? En la escuela. En los niños. Los niños. Mira, es la librería. Ahí vienen los niños a leer libros. ¿Qué te dieron, Titi? ¿Un oso? No. Te dieron un oso para que juegues. Te baño papi. ¿Un oso como tú? Jami, lo te baño. Ok, ya se baño. Vamos. Vamos para la... Son letras. Son letras. Te dieron un amigo. ¿Te dieron un amigo? ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Qué te gusta? ¿Te lo hagas? Esista. ¡Te lo hagas! ¿Te doy? No, no, no. ¿Te doy? ¿Tú quieres ver aquí? ¿Te doy.